Que estén un poquito meneando los papeles y buscando... meneándose. Pero fíjate cómo... Llegar a denunciar no te lo acabo de decir. Únicamente que os busquéis una representación legal para que pueda... Agilizar eso. Agilizarlo. Pero cobrarlo sí que lo cobras, ¿eh? Te va a costar, pero lo cobras. ¿Te das cuenta cómo funcionan? Sí. Ellos retienen ahí el dinero, están negociando con el dinero de todos los pobres agricultores... ...que luego les darán unas migajas por el interés de ese dinero... Y ellos están sacando la molla gorda. Y tú... Estamos a troles molletes. Y tú ya llevas dos años esperando el dinero. Esperando, vaya. Pues si tenías que haber comido durante dos años... No, no, eso... Quería comprarle un piso a mi hijo, dar de entrada de un piso... Se va a quedar el chiquis en ese piso. Claro. No, es que luego lo que valía ocho horas vale diez. Es que lo voy a comprar más caro por los años que está ahí. Claro. La misma cantidad dentro de dos años más es mucho menos. Es que estamos en eso. Porque está todo más caro y sube todo. Claro, los pisos suben, se revalorizan, pero lo que es el dinero yo no sé qué pasa... ...que te tienes que empeñar siempre. Bueno, pues mira, ya puestas, como veo que lo ves muy bien... ...lo has visto todo muy calcado. Muy calcado. Pues mira a ver si ves que mi hijo, que tiene veinticinco años, que quiero que tenga una novieta formal. ¿Qué es lo que ha puesto hijo? Y va con unas y con otras y a ver si puedes... Esa es una cosa que dices, ya vendrá. Sí. Pero yo que sé, a veces me inquieta. Virgo, de veinticinco años, y yo quisiera que encontre a una chica formal, porque hasta ahora las que ha ido son de esas. Pues como él, de discoteca y de poca formalidad. Vamos a ver. Son amigas. Amigas. Y digo, ahora ya que veo que lo ves tan bien, pues me fío de que me des una miradita. Pues muchas gracias. A ver, si ves que si no este año al otro me da igual, pero que al final tenga una novia formalita. ¿Formalita? Sí. Pues vamos a verlo. Como los vecinos, que también elegía formales. Es que tal y como está la vida, la gente oye. Hay gente decente y gente indecente. Tienes razón. Yo no puedo con la indecente. Me gusta la decente, aunque sean pobres, pero gente decente. No, que hay veces que es preferible... Es que está todo muy, muy como... Pasar, dar de lado. Tú lo que tienes que hacer es dejar, pasar de lado. Yo estoy educada a la chapada a la antigua. Tienes moral, principios, valores morales y todo. Y hoy en día todo eso se lo saltan. Eso se lo saltan. Y los que tienen los tienen confundidos. Elígeme un montón. Por lo bonito que es una vida recta y formal. Te lo puedo asegurar. Elígeme un montón. ¿Derecha o izquierda? Ahora no sé qué decirte. Da igual. Parece que me están diciendo derecha. Tú dime lo que quieras. Vamos a ver si tu hijo va a encontrar pareja. Formal. Que al final, aunque ahora tenga de estas... Vamos a verlo. Si al final de su vida o de su juventud es una chica formal. Por el momento lo veo sin ganas de comprometerse. Exacto. Por el momento le gustan las mujeres. Exacto. ¿Vale? Muy bien lo ves. Una no. Le gustan las mujeres. Le gustan todas. He hablado en plural. Aquí desde luego por el momento no lo veo. Es que por más que tiro cartas están igual. Pareja. A largo plazo. A largo plazo. Te he preguntado yo a largo plazo porque me conozco cómo está y ahora es lo que tú dices. No está su cabeza para nada. No, no. Ahora aparte te digo una cosa. Es un chico que está viviendo la vida. Hace cosa de unos tres, cuatro añitos. Sí. Me marca mucho. Que se enamoró de una chica. No, no. Tenía su novia cinco años. Una chiquita muy fina y muy formal. Ya decía yo que le dieron por todos los lados. No, se lo dejó él. Ella se hartó de que ella es formalita y él era pues muy festivalero. Y ahora pues a ver qué pasa con él. Pues ahora lo va a tener un poquito desmadrado. Desmadrado no. Vamos a ver. Que le gusta disfrutar un poco de la vida. Su libertad, sí. Y como hoy en día se da libertad, pues se toma libertad. Sí. Tú me has entendido, ¿verdad? Ya, y aunque mi marido y yo le digamos, hace lo que quiere. No, porque aquí vais a discutir vosotros dos y él va a cerrar la puerta y va a seguir su marcha. Sí. ¿Entonces ni a un largo plazo no le ves nada formal? A largo plazo sí. Pues eso quiero saber. A largo plazo sí, pero no me digas la fecha, ¿eh? No, fechas no. No. Quiero saber si al final... Al final tendrá pareja. Tendrá pareja. Y será muy raro lo que te voy a decir, pero a un hijo le veo. Uno, ¿eh? Sí. O sea que por eso tranquila. Espera que me están diciendo que tenemos llegado al final. Si quieres, continúo contigo, ¿vale? Sí, sí, sí. Pues nada, amigos, ya hemos terminado el programa de hoy y al mediodía estarán con todos ustedes, creo que mis dos compañeras.